El Ayuntamiento de Almonte propone dedicar un espacio en Matalascañas a la figura de Narrecance. El Ayuntamiento de Almonte publica el anuncio del aprovechamiento de 125.000 kilos de piña en el Parque Nacional de Doñana. El Ayuntamiento de Almonte publica a través de su sede electrónica sobre las cuatro plazas de policía local. El Ayuntamiento presenta los eventos culturales de otoño. Mesa de Convergencia y PSOE destaca los eventos hasta el próximo diciembre. Independientes consigue el respaldo unánime del Pleno para la propuesta presentada sobre el tercer carril y el desdoble de la A483 de Almonte a Matalascañas. PSOE y Lusiona destacan que el Ayuntamiento dedicará un espacio en el rocío a Manuel Pareja Obregón. Informamos de las ofertas de trabajo y ayudas presentes en la página Pretempleate. Almonte, municipio invitado en la Semana de la Juventud de Rociana. Se aplaza el saneamiento en la finca Las Marismillas por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño. Informamos de las novedades de las hermandades de penitencia. La Biblioteca de Matalascañas abre sólo por las tardes hasta el próximo 30 de septiembre. Informamos de las actividades en septiembre por el mes del Alzheimer. Informamos de las novedades de la página de Ampa la Piedra. La Guardia Civil detiene una persona que usaba tarjetas de crédito que robaba en el interior de vehículos en Almonte. Actividad en la playa el próximo sábado. Proyecto libera el próximo domingo por la Asociación Parque Dunar. Informamos del décimo cross Dunar en Matalascañas el próximo 30 de octubre. El rodillo del PP empieza engañando a los onubenses con el materno infantil, según el PSOE de Huelva. El PP reclama a la diputación que se implique en un gran pacto por las familias y las empresas onubenses. Izquierda Unida califica de desprecio a Huelva que el PP de Moreno Bonilla encaja un materno infantil de todo a 100 en las consultas externas del Hospital Juan Ramón Jiménez. Catalina García destaca la apuesta del Hospital Juan Ramón Jiménez por la atención en acto único a los pacientes oncológicos de Huelva. Catalina García valora la puesta en marcha del robot quirúrgico Da Vinci en Huelva, con el candalucía suma 11 equipos. ONUSAP expresa la más enérgica repulsa a las recientes declaraciones de la consejera de Sanidad Catalina García sobre el materno infantil. El Ayuntamiento de Almonte va a proponer dedicar un espacio en Matalascañas a la figura de Ana Recances, recientemente fallecida. La propuesta será llevada por el equipo de gobierno al próximo Pleno Municipal, con el objetivo de rendir así el homenaje merecido a la que fuera confundadora del Grupo Scout de Matalascañas 606. Ana desarrolló a lo largo de su vida una importante labor social que trascendió todos los ámbitos y fue parte activa en todas y cada una de las actividades sociales y culturales que se han desarrollado en Matalascañas y que se han servido para configurar las señas de identidad de ese enclave costero. El Ayuntamiento de Almonte, a través de su sede electrónica, publica el anuncio de organismo autónomo de parques nacionales de aprovechamiento de 125.000 kilos de piña de pino piñonero en el Monte de las Marismillas y el Pinar del Faro, dentro del Parque Nacional de Doñana, en la campaña 22-23. Más información en la página. El Ayuntamiento de Almonte publica, a través de su sede electrónica, el anuncio de cuatro plazas de policía local. En concreto, se publica la citación del examen médico para cuatro aspirantes que han superado el proceso selectivo. Más información en la sede electrónica. La alcaldesa Rocío del Mar Castellano y la concejala de Cultura, Rocío Pérez, han dado a conocer esta mañana el contenido de la programación cultural de otoño, que estará compuesta por un total de 13 espectáculos que se desarrollarán hasta el próximo mes de diciembre. Desde las redes sociales de Ciudad de la Cultura de Almonte, se sortearán periódicamente dos entradas para poder asistir a estos espectáculos. Más información en la página. Mesa de Convergencia ha destacado que la alcaldesa Rocío del Mar Castellano, acompañada de la concejala de Cultura, han presentado la programación cultural prevista para este otoño en el Teatro Municipal Salvador Tábora. Un calendario a la altura del municipio y que delitará las exigencias de toda la ciudadanía, mayores y menores, amantes de la música, del teatro, de la danza, familias, solos o acompañados. Habrá de todo y para todos. Felicitan al equipo de gobierno por esta gran apuesta y por dar la posibilidad de disfrutar de este gran elenco de actividades. El PSOE de Almonte también ha destacado que la compañera y la concejala de Cultura, Rocío Pérez, junto con la alcaldesa, han dado a conocer estos eventos que tendrán lugar hasta el próximo mes de diciembre. Más información en las páginas. El Grupo Municipal Independiente de Almonte consiguió el respaldo unánime del Pleno para la propuesta presentada sobre el tercer carril y desdoble de la 483 de Almonte a Matalascañas. En los acuerdos de la propuesta, la portavoz Cristina Medina solicitó que se proceda a solicitar a la Junta de Andalucía en concreto a la Consejería de Fomento el inminente inicio de ejecución del proyecto del tercer carril de la 483 y que se establezcan unos plazos para la realización de la obra y sus distintas fases, así como que las partidas presupuestarias necesarias para su ejecución sean incluidas en el presupuesto de la Junta. Se proceda a solicitar a la Consejería de Fomento la necesidad de que el objetivo final del proyecto sea el desdoble de la 483 de Estalmonte a Matalascañas y que el tercer carril sea una solución intermedia hasta la realización definitiva del proyecto de desdoble. El PSOE de Almonte publica que el Ayuntamiento de Almonte va a dedicar un espacio en la aldea del rocío a la figura del compositor Manuel Pareja Obregón, autor, entre otras obras emblemáticas de la salve rociera. Así lo acordó ayer por unanimidad el Pleno Municipal a la propuesta del equipo de gobierno Mesa de Convergencia y PSOE. En concreto, el equipo de gobierno ha propuesto dedicar la zona final del Paseo Marismeño no solo por ser un espacio al que los vecinos y visitantes se acercan para apreciar la belleza de las marismas en todas las estaciones, sino por ser punto próximo al que fuera el hogar en la aldea de Manuel Pareja Obregón como es la Pensión Cristina. Con esta rotulación, el Ayuntamiento pretende hacer un reconocimiento público del pueblo de Almonte a Manuel Pareja Obregón y así reconocer la figura de un artista que tanto hizo por el pueblo almonteño, fundamentalmente a través de su devoción a la Virgen del Rocío. Ilusiona publica en redes sociales nos sumamos al homenaje del Ayuntamiento a Manuel Pareja Obregón y continúa diciendo escuche las emotivas palabras dedicadas por la concejala Pepa Faraco. Más información en las páginas. Informamos de las ofertas de trabajo y ayudas presentes en la página Pretempleate. Convocadas 22 plazas en la Diputación de Huelva de Empleo Público. Empresa del sector de carpintería de aluminio de Salamea La Real precisa incorporar un auxiliar administrativo a tiempo parcial para realizar tareas de administración. También anuncia que se ha abierto en la Secretaría Técnica de la Red Andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social un puesto de personal técnico del proyecto Ingreso Mínimo Vital. Y el Ayuntamiento de Sevilla distribuirá bonos de 20 euros para compras en los pequeños comercios. Más información en la página. Almonte ha participado como municipio invitado los actos de la Semana de la Juventud de Rociana del Condado, que se han celebrado esta semana entre los que ha destacado una convivencia juvenil en la que se han concentrado jóvenes de ambos municipios. Almonte y Rociana del Condado son pueblos hermanados en materia de juventud y las concejalías de ambos ayuntamientos comparten actividades e inquietudes. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño ha publicado que las lluvias de estos días nos han obligado a aplazar el saneamiento que esta semana tenían previsto en la finca de Maresmillas. Por ello han planificado todos estos trabajos con el ganado para desarrollarlo a partir del fin de semana con el objetivo de continuar estas importantes labores alterando lo mínimo el calendario previsto. La Hermandad Sacramental de Almonte publica la Solenidad de los Dolores Gloriosos de María. Hoy, 15 de septiembre, día de su festividad litúrgica, en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de 10 y media a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 de la tarde. La Hermandad de la Piedad del Pésame por don Antonio Perecito, hombre sencillo y guardián de las tradiciones rocieras. Más información en las páginas. La Biblioteca Municipal de Almonte, Ana María Matut, informa del horario de biblioteca de Matalascañas de forma temporal hasta el próximo 30 de septiembre. Será de 4 a 8 de la tarde. Más información en la página. A Fadoñana publica que septiembre es el mes del Alzheimer y como cada año quieren visibilizar la labor que realizan para combatir dicha enfermedad. El próximo martes 20 visita los Tesoros de la Virgen del Rocío. El miércoles 21, mes informativa en Plaza Virgen del Rocío, de 10 y media a 1 de la tarde. Y el martes 27, día de puertas abiertas en la sede situado en la carretera del Rocío número 137, de 11 a 1 de la tarde. El Ampa la Piedra hace varias publicaciones en redes sociales. Clases de parkour el próximo 23 de septiembre a las 5 y media de la tarde. También anuncia de celebrar un cumple diferente. La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona por su supuesta autoría en dos delitos de robo con fuerza en las cosas. Los agentes iniciaron la operación Haskar, tras tener conocimiento de un incremento en robos en el término municipal de Almonte, con idéntico modus operandi, siendo estos realizados principalmente en interiores de vehículos estacionados. El autor, tras forzar la ventana y acceder dentro, sustraía objetos de valor y tarjetas de crédito que los propietarios dejaban en el interior. Según aportan las investigaciones, esta persona, tras apoderarse de las tarjetas bancarias, acudía a una entidad introduciendo en el cajero las contraseñas al azar, utilizando datos como la fecha de nacimiento que averiguaban tras comprobar la documentación del vehículo. Con este sistema, el autor llegó a sustraer del cajero automático la cantidad de 5.870 euros en billetes de curso legal y realizó diferentes compras en establecimientos con tarjeta sustraída. La Guardia Civil, tras efectuar las acciones necesarias para la identificación del supuesto autor, procedió a realizar un operativo coordinado para proceder a la detención, siendo realizada la detención en la estación de autobuses cuando el autor pretendía abandonarla. El detenido fue puesto a disposición judicial, continuando con las investigaciones, no descartando que el autor pudiera estar relacionado con delitos similares. La Asociación Guías de Doñana informa que este próximo sábado, 17 de septiembre, se espera una nueva actividad de limpieza de nuestras playas, en la que participarán en colaboración con otras asociaciones afines. Se trata de la recogida voluntaria de residuos en la playa de Cuesta Maneli y Matalascañas, desde el Chiringuito Heidy Bananas, a las 9 de la mañana. Más información en la página. La Asociación Parque Dunar de Matalascañas anuncia una actividad medioambiental para este próximo domingo. Se trata del Proyecto Libera, jornada de limpieza de las playas y mares para el disfrute de todos. Entrada en el Parque Dunar al lado de la Oficina de Turismo a las 10 de la mañana. Más información en la página. El Club Espartanos de Matalascañas se organiza el Décimo Cross Dunar de Matalascañas con la colaboración del Ayuntamiento de Almonte, que tendrá lugar el próximo 30 de octubre a las 11 de la mañana, teniendo su salida y meta en la sede del Club Espartanos de Matalascañas con aparcamiento gratuito junto a la salida. El recorrido se desarrollará por las dunas del Espacio Natural y las playas de Matalascañas, con un recorrido muy exigente. La Secretaría de Sanidad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Lourdes Martín, ha criticado duramente que el Gobierno de Moreno Bonilla confirme que el materno infantil de Huelva se ubicará en el ala que ocupan ahora las consultas externas del Hospital Juan Ramón Jiménez. Así ha considerado que esto se traduce en que el rodillo del PP empieza engañando a los onubenses. Según Martín, con esta actuación, que no deja de ser un parche, se priva Huelva de tener un hospital real con un edificio propio de calidad. Por tanto, es una humillación para la sociedad onubense. En esta línea ha añadido que con este hecho se certifica que el PP no está dispuesto a dar a esta provincia lo que se merecen y a negociar con sindicatos ni partidos políticos, porque todos estábamos en contra de ubicar el materno infantil en el Hospital Juan Ramón Jiménez, apuntándole las consultas externas y ahora tener que trasladar este servicio a otro sitio y, además, iniciando un proyecto mermando en superficie e inversión al que aprobó el anterior Gobierno socialista. El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Huelva, Juan Carlos Duarte, ha solicitado a la institución provincial que lidere un gran pacto por las familias y las empresas ante una inflación totalmente disparada y los precios al alza de bienes esenciales. Duarte ha señalado que a este gran pacto provincial deben sumarse todos los ayuntamientos, pues es el momento de ayudar a las familias y las empresas que llevan meses atravesando una situación de enorme dificultad, con un Gobierno de Sánchez que no atiende los problemas reales de la gente. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha declarado hoy con el anuncio realizado hoy por la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García de Encajar, el materno infantil en un área dentro del Hospital Juan Ramón Jiménez. El PP confirma su desprecio hacia Huelva con este materno infantil de toda 100 y confirma su plan de seguir marginando a nuestra provincia respecto al resto de provincias andaluzas, donde sí tiene un hospital materno infantil con todas las prestaciones, como seguimos reivindicando. Toti denuncia que el desprecio y la marginación del PP hacia Huelva se intensifica con esta marcha atrás a la aspiración que tenemos en Huelva para que dispongamos de un hospital materno infantil completo y de nueva construcción, que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se empeña en negarle a toda la sociedad onubense. Cabe recordar que tanto el Colegio de Médicos de Huelva y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Huelva han calificado de engaño la ubicación del materno infantil en las consultas externas del Hospital Juan Ramón Jiménez. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha destacado la excelente calidad de los servicios que desde el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez se ofrecen a los pacientes oncológicos de la provincia de Huelva, a los que se prioriza la atención en acto único, es decir, que el usuario acceda a todo el proceso asistencial, consulta médica, pruebas analíticas complementarias y administración del tratamiento de quimioterapia en el mismo día que acuda al centro. El acto único incluye además en numerosas ocasiones otros procedimientos como son la realización de técnicas, transfusiones, la atención en la consulta de enfermería o en la de psicooncología y la participación en ensayos clínicos, ha añadido. De hecho, en la actualidad, hasta el 70% de los pacientes son atendidos con este modelo de acto único, para lo cual se organizan y planifican las agendas con antelación, sobre todo para las personas que proceden de poblaciones más alejadas, con el objeto de reducir los desplazamientos y favorecer su accesibilidad y comodidad en la atención sanitaria. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha valorado positivamente este miércoles la puesta en marcha del robot quirúrgico Da Vinci en el hospital Juan Ramón Jiménez. De este modo, la provincia asuma el primer equipo de este tipo. La comunidad autónoma cuenta ya con 11 robots quirúrgicos Da Vinci, lo que da buena muestra de la firma puesta del Gobierno andaluz por la innovación y la excelencia en el sistema sanitario público de Andalucía. Durante una visita al nuevo quirófano de más de 210 m2 que acoge el Da Vinci en el Juan Ramón, la consejera ha explicado que ya se han realizado una quincena de operaciones de urología para el tratamiento de cáncer de próstata y de cirugía general. Asimismo, ha señalado que el uso de este equipo se irá extendiendo a las áreas de ginecología y otras especialidades. Informamos de la nota de prensa de UNUSAP. Desde Unubenses, por una sanidad pública de calidad, queremos expresar nuestra más enérgica repulsa a las recientes declaraciones de la consejera de Sanidad, Catalina García, sobre la negativa a realizar un hospital materno-infantil como edificio monográfico y ubicarlo habilitando una zona ya en uso dentro del Juan Ramón Jiménez. Continúa diciendo, como hemos expresado, con anterioridad se vuelve a discriminar a nuestras mujeres y niños negándoles unas prestaciones que no solo disfrutan en el resto de la comunidad, sino que además son las recomendadas para una población con formas propias de enfermar y, por tanto, con necesidades diferentes de las de un hospital general. El comunicado también dice que es un nuevo escarnio a nuestra maltrecha sanidad, un paso más en su degradación, cuya lógica se nos escapa, salvo que se trate de un paso más para su demolición definitiva favoreciendo el modelo privado al que parece abocar el gobierno andaluz actual. Y en cuanto al tiempo en Almonte, para mañana viernes se espera intervalos nubosos con lluvia escasa. La probabilidad de precipitación irá aumentando al 20% y las temperaturas irán desde los 16 de mínima hasta los 29 de máxima. En Matalascañas el estado del cielo será despejado y el viento soplará de flojo a moderado, el oleaje débil y la temperatura máxima de 25 grados, con sensación térmica de calor agradable. El Ayuntamiento de Almonte propone dedicar un espacio en Matalascañas a la figura de Ana Recance. El Ayuntamiento de Almonte publica el anuncio del aprovechamiento de 125.000 kilos de piña en el Parque Nacional de Doñana. El Ayuntamiento de Almonte publica a través de su sede electrónica sobre las cuatro plazas de policía local. El Ayuntamiento presenta los eventos culturales de otoño. Mesa de Convergente y PSOE destaca los eventos hasta el próximo diciembre. Independientes consigue el respaldo unánime del Pleno para la propuesta presentada sobre el tercer carril y el desoble de la A483 de Almonte a Matalascañas. PSOE e ilusiona destacan que el Ayuntamiento dedicará un espacio en el rocío a Manuel Pareja Obregón. Informamos de las ofertas de trabajo y ayudas presentes en la página pretempleate. Almonte, municipio invitado en la Semana de la Juventud de Rociana. Se aplaza el saneamiento en la finca Las Marismillas por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño. Informamos de las novedades de las hermandades de penitencia. La Biblioteca de Matalascañas abre solo por las tardes hasta el próximo 30 de septiembre. Informamos de las actividades en septiembre por el mes del Alzheimer. Informamos de las novedades de la página de Ampa la Piedra. La Guardia Civil detiene a una persona que usaba tarjetas de crédito que robaba en el interior de vehículos en Almonte. Actividad en la playa el próximo sábado. Proyecto libera el próximo domingo por la Asociación Parque Dunar. Informamos del décimo cross Dunar en Matalascañas el próximo 30 de octubre. El rodillo del PP empieza engañando a los unubenses con el materno infantil, según el peso de Huelva. El PP reclama a la diputación que se implique en un gran pacto por las familias y las empresas sonubenses. Izquierda Unida califica de desprecio a Huelva que el PP de Moreno Bonilla encaje un materno infantil de todo a 100 en las consultas externas del hospital Juan Ramón Jiménez. Catalina García destaca la puesta del hospital Juan Ramón Jiménez por la atención en acto único a los pacientes oncológicos de Huelva. Catalina García valora la puesta en marcha del robot quirúrgico Da Vinci en Huelva, con el que Andalucía suma 11 equipos. ONUSAP expresa la más enérgica repulsa a las recientes declaraciones de la consejera de Sanidad Catalina García sobre el materno infantil. ONUSAP expresa la más enérgica repulsa a las familias de Sanidad Catalina García y se puede ver el tema de la información en las consultas necesarias. ONUSAP expresa la más enérgica repulsa a las familias de Sanidad Catalina García y se puede ver el tema de la consejera del hospital Juan Ramón Jiménez.